qué onda my friends hola my loves cómo están hello my friends cómo están bueno bienvenidos a su otra clase ya no sé ni qué número sea de fun of ceramics y bueno y ahora les voy a enseñar a hacer engobe que es una de las cosas primarias que ustedes ocupan saber nuestras piezas en barro aún les voy a enseñar una manera muy fácil y muy empírica de cómo hacer sus engobes y les voy a dar otras tips no y bueno vamos a ir para empezar que es engobe pues nada más es nada más que arcilla pigmentada con óxidos o con pigmentos ya industriales en gober la primera forma que tuvo la humanidad de decorar nuestras piezas el engobe de hecho se aplica exclusivamente cuando la pieza todavía está en barro totalmente cruda antes del bizcocho y como les decía el gobe se aplica para su mejor aplicación y mejor resultado en estado de cuero cuando ese estado de cuero después le enseñaré conforme vayamos trabajando piezas cuál es estado de cuero pero en realidad es una dureza que va adquiriendo el barro a través de su tiempo de secado donde de hecho su textura parece mucho como como cuero o piel en inglés se llama leather heart este bueno pero ustedes pueden hacer lo que les dé la regalada gana no sé en realidad no hay no hay una receta yo aquí les voy a enseñar cómo la hago y también cómo queda cuando la rompa la norma y pues todo bueno este básicamente que ocupan como les digo lo mejor para aplicar el engobe es usar el mismo barro con el que están construyendo conforme van ustedes esculpiendo les va a quedar viruta y esa viruta yo generalmente la recojo y este y la almaceno y bueno continuando lo que van a ocupar para hacer el engobe que les voy a dejar de todos modos los los ingredientes y lo que necesitamos en la receta en aquí en el texto por ahí lo que vamos a ocupar pues son algún contenedores de plástico una cuchara les digo usamos el barro con el que ustedes vean trabajando siempre esto la viruta siempre recojan la y claro que cuando son pasos muy grandes pues mejor hidrátenlo pero la virutita que van saliendo de esculpir del proceso todo esto yo lo voy guardando para después hacer mis engobes y pigmentos o óxidos entonces les voy a explicar que hay dos formas de hacer el de pigmentar el barro que uno es a través de óxidos y la otra es a través de pigmentos industriales depende lo que quieran usar es la cantidad generalmente el mundo de los óxidos son mucho más potentes se pigmentan mucho más fuerte por lo cual ocupas mucho menos pigmento mucho menos del óxido que a comparación de los pigmentos industriales que todos los pigmentos hay unos mucho más fuertes y otros mucho más debilitos mucho de mi trabajo yo la verdad es que es mucho el ojo el buen cubero mucho a través de los años ya me he hecho casi no me pongo a pesar ni a medir pero bueno les voy a pasar aquí como una la laminita de como la receta y contando pues miren para el engobe con óxidos ocupamos un 80% de arcilla 10% de fundente y un de un 2 a un 10% de óxido depende la concentración que quieren y depende también del óxido y para los industriales ocupamos para los pigmentos industriales ocupamos en un 70 por ciento de arcilla un 10% de fundente y un 20 por ciento máximo de pigmentos generalmente con tan solo tener la arcilla y el pigmento suficiente pero de todos modos yo en esta receta que me ha gustado y que la he seguido por años le agrego un poco de fundente de alguna frita transparente cualquiera que ustedes quieran sólo para que tenga un poquito de brillo que generalmente los engoves ya de naturaleza son medio opacos pero así no le pongo un poquito de vidrio no tiene nada de brillo no y aparte me gusta el aparte el fundente ayuda mucho también a que se fije a la pieza al cuerpo de la pieza y pero todos modos si quieren que tenga brillo pues al final le tienen que pasar un esmalte transparente no ya sea en esa quema o en una quema de esmalte entonces bien les voy a poner un ejemplito espérenme de algunos de cómo salen los engoves no este es un engove como ven bueno esta es una de mis piezas y bueno lo que yo hice aquí es que el bizcocho lo dejé desnudo y sólo como que esmalte transparente las partes desnudas que pinté esto rojo mate que ven aquí es el engove de este este hecho con óxido de hierro entonces se fijan si tiene este acabado medio oscuro ah bueno paréntesis en el mundo de los engoves volvemos bueno paréntesis paréntesis cultural los engoves como les contaba son la primera forma que la humanidad tuvo decorar las piezas sus piezas cerámicas y pues lo hacían con lo que se fue con los pigmentos que la misma tierra les iba dando entonces sobre todo muchos los aquellos óxidos que se encontraban de manera muy superficial ya se hacen cuevas o en la tierra como el óxido de hierro el manganeso que son cosas que están muy en la superficie si se fijan casi todas las primeras culturas que se empezaban a hacer cerámica tanto no sé las romanas griegas como hasta las mexicanas si se fijan en esas vasijas que aquí les voy a poner un ejemplo de esas vasijas casi todos eran en rojo beige y negro pues porque esos minerales el manganeso el hierro son minerales que se encuentran muy en la superficie pero bueno ahora ya con la industria pues ya tenemos un montón de colores verdad que podemos hacerlo y pues nada será el paréntesis cultural paréntesis cultural bueno las cosas que van a necesitar espero que se me escuche este es un montero que estoy siempre les recomiendo que se hagan uno de estos uno de muy muy utilitarios aquí en la cerámica este generalmente lo conseguí creo que en el ichibí pero pues en cualquier lado encuentran de estos de madera creo que dicen cubanos bueno un envase de plástico agua tipo su arcilla y el pigmento ahorita vamos a hacer pues un engobe para que ustedes lo vean conmigo ya generalmente también en la industria en las tiendas te venden un polvo que le llaman engobe que ya no me le agregas agua y listo y si lo quieres pintar pues también no me le agregas el porcentaje de ahí de de pigmento este para mí es muy fácil para ver los gobes porque generalmente siempre cuando los ves cuando lo estás mezclando deben de quedarte como medio mates no gastes mucho en pigmento porque ya una vez cocido siempre salen los colores este es el chiste toda la cerámica que también en el mundo de esmaltes de todo pues no sabemos muy bien el color hasta que después de la cocción pero bueno lo padre los engobes a diferencia del mundo los esmaltes es que el engobe lo ves verde y pues es verde toda la vida está mejor no el verde que me va a salir después de la cocción pero ves que es verde el mundo de los esmaltes sobre todo los esmaltes de alta temperatura y muchos esmaltes también de baja generalmente todos como tienen algún porcentaje de algún óxido para hacerlo pues se consumen y generalmente todos se ven rojos en los esmaltes ya después de que coxes pues ya ves el color pero esto padre del mundo de los engoves es que aquí literal si pintas verde sale verde bueno ahora sí le damos ahora más van a ver puras mis manos bonito y muy relajante este bueno como les decía yo parto de la misma arcilla que voy recolectando conforme voy esculpiendo claro que la arcilla está que es la de taracota roja pues estás partiendo que tu color base pues va a ser medio un rojo rosita entonces ahí también ahí hay que ver que hay veces que queremos ser un amarillo pero ya como tenemos base roja pues nos va a pasar a cambiar el color yo esto me gusta para ahorrar y para reciclar pero también cuando quiero que los colores sean mucho más fidedignos trabajo ya con el engove de industria y o si no puedes usar también bold clay que también el bold clay es un como un elemento clave en tu taller o sea eso sí tienes que comprar siempre tener un bold clay el bold clay de naturaleza ya es blanco entonces puedo usar ya también blanco y aparte este ya es muy limoso entonces tiene una textura perfecta muy aterciopelada y me gusta en realidad cualquier barro agarra cualquier barro pero la mejor forma de que quede mejor o sea que quede más atado a tu cuerpo es el es usando la misma arcilla del con la que empezaste a construir los maestros ortodoxos te dirán que se hace con esto pero pues yo mira yo con los años ya he hecho lo que quiero y sale bien bueno ok empecemos ya les pasará la proporción ahorita voy a empezar yo con óxido de fierro de hierro aquí está bien como les decía los óxidos son muy potentes voy a hacer este rojo que es un rojo ladrillo bueno como les decía la receta con óxidos sería 8 80 por ciento de arcilla 10 por ciento de frita transparente que yo en este caso estoy usando la 139 200 pero bueno hay un montón de nombre de fritas y un de un 2 al 10 por ciento de óxido yo generalmente la poner un 2 por ciento nada más este porque eso es muy fuerte generalmente los óxidos son para el mundo a la baja temperatura porque empezaron como les conté son de las primeras formas que la humanidad tenía para pigmentar pero también hay óxidos también hay en gobes para alta temperatura otra vez siempre se ponen en estado crudo en estado sobre todo en estado de cuero pero yo también los he aplicado en estado de hueso que ya es cuando las cuando el cuando el barro está muy muy seco por ejemplo miren este es el book one que hice y ya esto ya está súper súper mega seco este estado que ya pasó ya se le salió todo el agua ella se le llama hueso que se siente como un hueso y yo los aplicado aquí también quedan bien sólo que si ocupa un poquito más de pasadas en este estado porque como que lo absorbe y justo cuando tienen el estado de cuero es un tiene una humedad perfecta entre entre que está humedecido y no te chupa tanto él el engove pero a mí no me no me ha servido eso recuerda que todas las piezas antes de coser se tienen que estar totalmente secas para que pregan sus tiempos porque también el engove tiene un tiempo que es tarde en secar no a la hora de conocer bueno o sea en realidad empecemos yo lo primero que hago es pues empezar a triturar la arcilla porque ésta sí tiene que estar muy 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 seca muy muy triturada muy a mí lo que me gusta mucho del engove esto es que yo generalmente creo los engoves para las piezas que voy a usar no generalmente no mucho más de lo que necesito entonces ahorita voy a tratar de pigmentar nada más como lo que voy a usar para el bigs bunny y bueno todos aquí hay que estamos triturando y así se van con mucha paciencia no así les digo que esto es de paciencia pero bueno ahí con mucha paciencia hasta que nos quede así no o sea esto ya está súper bien trabajado no este mismo de por sí ya es un rojito y bueno voy a seguir triturando y ahorita nos vemos y listo ya aquí trituré bastantito tampoco tiene que quedar así como súper mal perfecto no se preocupen pero como ven ya ya no es la viruta está tan grande verdad entonces más o menos aquí con la proporción que les pasé yo generalmente la proporción lo hago en lo puede hacer ustedes si quieren pesándolo pero yo lo hago con una medida no entonces voy a poner ocho cucharadas de arcilla una de fundente y una de óxido 5 6 7 ahí más o menos pues y aquí me di cuenta que ya ven que no hay partes que si no triture bien pues aquí ya aquí en el mismo boble paso esto nos va a ayudar para que quede bien triturado para que no nos queden grumos luego a la hora de pintar entonces si entre mejor más trituradito mejor lo padre también de los encoves es que como bueno como lo padre todo cerámica es que por ejemplo aquí les voy a poner ejemplo uno que yo hice que es color como ha de ser como rosa y se fijan ya está muy viejo porque hace mucho que no no trabajaba gracias 40 pero esto no pasa nada nada más le agregan agua lo dejan reposar unas horas y ya está listo esta proporción bueno le echas agua siempre está al gusto si lo quieren que quede pues muy muy como veladura pues le agregan más agua si lo quieren más espeso o más como acrílico pues le agregan menos agua ahorita les estoy enseñando cómo hacer el engove pero después les voy a explicar cómo cómo aplicarlo también luego aplicar el engove muy muy grueso sobre todo si lo aplicas muy grueso muy espeso en piezas que están en barro muy seco en barro de hueso o sea en estado de hueso tiende como a hacer hojuelas y a desprenderse que eso luego puede quedar chido si eres como abstracto pero nada más para que sepan está padre está padre el engove porque puedes hacer como mil cosas solamente con engove sin necesidad de estar en el esmalte también o sea es como un trabajo muy pintórico también en el engove si lo aplicas también aún estando en estado de cuero cuando debería de ser aplicado también luego poner muchas capas de engove pues puede sacrificar la pieza porque estás humedeciendo la pieza y pues puede que se te venga si lees si te pones tú sabes es mejor esperar de esperar que se que lengua y dar una segunda capa pero bueno eso ya lo veremos cuando estemos aplicando engove quiero hacer una pieza bueno ahorita tengo que ser una pieza para unos unas comisiones pero bueno tengo ganas de hacer unos caguares tercera dimensión muy fregones y bueno ya cuando estemos en en este proceso de hacer esa piezota llega el tamaño en la hora de aplicar el engove les voy a dar los tips pero recuerden que ustedes pueden jugar y experimentar la verdad la mejor manera de experimentar es cagándola o sea yo como te digo es que obviamente que como estamos trabajando en crudo pues si le siguen mojando y echándole agua y agua y agua y agua ya sea en pintura o en agua pues se te va se te va a vencer no se te va a hacer lodo cuando estoy aquí ya le eche las ocho cucharadas de hecho la ocho de frita una una cucharada de frita transparente si quieren echar ustedes dos pues de ese pero en realidad no le cambia mucho el brillo si ven como les enseño es bastante mate digo si le pones arriba ya es esmalte transparente pues ya cambia el cotorreo y aquí le voy a echar una cucharada de de pigmento y se fijan es súper fuerte y pues ya amigos my friends ya quedó y estoy pues hay que revolver bastantito esto tiene que quedar muy muy bien y aquí en seco no se ve mucho la capacidad del pigmento que tiene pero ahorita que agreguemos agua van a ver a ver qué tan fuerte es cuando usen en ball clay o el engobe ya de industria aquí se va a ver como no sé un rojito muy ligerito pero ya después de la cocción no una vez ya que le eches agua vas a ver cómo cambia pero de todos modos no se preocupen porque aquí lo tengan que ver como el rojo rojo que ustedes quieren porque en realidad eso va a salir en la cocción y es un error que he visto muchos talleres que como que le echan le echan le echan le echan óxido y pigmentos y lo que encuentran porque quieren que en este momento se vea de la intensidad que ellos quieren pero la verdad no hacen falta solo están gastando dinero en pigmentos y en óxidos que son caros entonces la verdad con el 10% de óxido en el pigmento se ocupa el 20% o sea dos cucharadas lo doble pero con eso es más que suficiente no hay necesidad les va a salir igual pues el mismo color les va a salir igual inclusive si concentras de color y luego se te tiende a oscurecer después de la quema pero bueno aquí ya más o menos mezclé y bueno ahorita van a ver con el agua voy a traer el agua pues ya estamos de vuelta my friends y pues bueno amigos pues en realidad no hay una no hay una medida aquí como cuando el agua si no iba depende el gusto yo les aconsejo que el engobe pero esto es mía y mi decisión si si lo hagan un poco grueso porque a diferencia de los esmaltes y los pigmentos como vimos en lo de mayólica si aquí que si lo aquí si lo ponen muy muy delgadito luego no sale ni se ve entonces aquí si nos conviene como como movernos en lo más o menos grueso como que buscamos más o menos como un estilo de haga en cuenta que acrílico como si fuera pintura acrílica un poquito más espesa entonces pues nada ahí voy calculando yo el agua ya si se fijan aquí ya ya va saliendo como el rojito del óxido pues nada aquí quiero valer bastante y aquí les va a lo ver la maravilla del mundo de la cerámica es que si ustedes creen de que es chale chale ya lo dejé muy aguado todo se puede solucionar por ejemplo que ya sentí que lo dejé medio aguado pero bueno aquí va a seguir dando vueltas y saben qué pasa si ustedes sienten que lo dejan muy aguado es que lo ya después lo pasan a un bote de plástico de que yo tengo uno blanco y si se fijan bueno no sé si se ve bueno los va a dejar asentado y van a ver que después de un día de estar asentado como que el exceso de agua como que la misma arcilla se va a ir para abajo y el agua se va a ir para arriba entonces en realidad te va a quedar como aquí ya espesito de hecho esto ya entre más días esté pues más espeso se va a hacer entonces si les quedó muy aguado pues no me lo dejan reposar y esta babita de agua que les va a salir pues ya se la retiran y ya ustedes juegan entonces en realidad les digo que no hay bronca no no se desperdicia nada de aquí entonces por aquí le seguimos con la revolvera la revolvera bueno también ustedes también lo padre que es que ustedes pueden componer sus propios colores con los pigmentos ahí van jugando hasta que encuentren el color pero sí les voy a reiterar no hay necesidad que le echen más pigmento de lo que les estoy pasando ok y bueno pues está rica rico cerealita sopita de magnesio perdón de hierro este miren qué deliciosa no pues ya está listo el engove para para pintarse o sea este sí de verdad ya desde ahorita lo pueden aplicar a la pieza si tienen ya su pieza lista verdad pues nada amigos eso es todo gracias por acompañarme a esta clase y pongan en práctica cualquier duda pues ya saben me escriben y ya les resuelvo nos ponemos en contacto y ahí les resuelvo todos hola bye